Este es un muro. De acuerdo a los estándares internacionales, este triángulo tiene unas medidas que son las mínimas para poder que una persona entre y poder rescatar a una persona a través de este orificio. Y el orificio tiene esta forma precisamente para evitar que el resto del muro pueda colapsar. En la parte de atrás están viendo cómo levantan una placa. Aquí estamos simulando una placa de concreto, una pared que pudo haber caído y debajo de ella pueden haber personas atrapadas. Entonces para eso se utiliza una técnica de levantamiento de placa, la cual se puede levantar peso hasta de 3 o 4 toneladas, utilizando solamente 6 personas. Las barras que están viendo ustedes.